Para la jornada del día de hoy, se registraron, se realizaron 8.225 pruebas, las cuales dieron un 21% de positividad. Al mismo tiempo, se registraron 1.660 nuevos casos de COVID-19 en el departamento, distribuidos en 45 municipios. Por otra parte, se reportaron el día de hoy, lamentablemente, 33 fallecidos en el departamento, de los cuales, 14 de sexo femenino, 19 de sexo masculino. Del total de fallecidos, el 29 fueron mayores de 60 años, el 88% del total, y de los cuales, 30 fueron del municipio de Santa Cruz de la Sierra, 2 en Montero y 1 en San Pedro. Por otra parte, nuestras salas de cuidados intensivos en el departamento, se encuentran con un índice ocupacional del 79%, las salas de cuidados intermedios, con un índice ocupacional del 63%, y hoy, 166 personas están internadas en estas salas, conectadas a un respirador, luchando por su vida, para poder vencer las complicaciones del COVID-19. Dentro del plan departamental de vacunación, el día de hoy, se inmunizaron un total de 16.419 personas, llegando en relación a la población objetivo, al 72% de los ciudadanos, aplicándose la primera dosis contra el COVID-19, y el 57% de la población objetivo, ya se encuentra hoy por hoy con un esquema completo para seguir combatiendo y contener de manera más rápida esta cuarta ola y la pandemia en general. Nos acercamos al fin de semana, en los cuales estamos habilitando puntos de vacunación, tanto para la jornada de este sábado, 22 de enero, como para el domingo, 23 de enero. El día sábado, se están habilitando cinco puntos de vacunación masiva distribuidos en la ciudad. Tenemos en la red centro, el Mall Mía Plaza, que está en el segundo anillo entre Avenida Mutualista y Avenida Alemana, el cual inmunizará de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La Caja Nacional de Salud en Fexpo Cruz, en el pabellón 8, el cual igual que en una jornada de 8 a 2 de la tarde. Caja Nacional Torres Caínco, en las Avenidas Las Américas, esquina Calle La Plaza, Calle La Paz, perdón, igual de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Caja Petrolera de Salud, en sus instalaciones del Hospital Guaracachi, en la Avenida Brasil y Cuarto Anillo, que estará inmunizando de 8 de la mañana a 12 del día. Y la Caja de Salud Cordes, en la Avenida Teniente Juan Humberto Rivero, que inmunizará de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para el día domingo, seis puntos de vacunación en la ciudad de Santa Cruz. Fexpo Cruz, en su pabellón 20, en la Avenida Roca y Coronado, en un horario de 8 a 2 de la tarde, al igual que el Módulo Educativo Claudina TVNet, de la Red Este de Salud, en el mismo horario, en la zona del Plan 3000. El Mall Mía Plaza, en el segundo anillo entre Avenida Alemana y Mutualista, igual de 8 a 2 de la tarde. La Caja Petrolera de Salud, en sus instalaciones centrales, en la calle España, igual de 8 de la mañana hasta el mediodía. La Caja de Salud Cordes, que estará inmunizando el día domingo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y empezamos el día domingo con un puesto móvil de vacunación que va a iniciar en las cabañas del río Piraí en una jornada de 6 horas que empezará el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este es el informe epidemiológico de la jornada de hoy y el avance en el plan departamental de vacunación. Hacer el llamado a toda la población que siga acudiendo a los distintos puntos de inmunización a iniciar o concretar su esquema de vacunación contra el COVID-19 y siempre haciendo preponderar las medidas de bioseguridad. Mantengamos el uso de barbijo, el aseo de manos con el uso de alcohol y siempre respetemos el distanciamiento social. Continuamos haciendo la desinfección en la ciudad de Santa Cruz. Hoy nos toca partir de la zona de la Universidad Gabriel René Moreno en el cual todos los predios externos serán desinfectados. Asimismo, partiremos posteriormente por el tercer anillo al mercado 4 de noviembre, al mercado chiriguano y concluiremos en el mercado abasto. Pese a que los casos van disminuyendo, nosotros seguimos trabajando en la prevención, seguimos abocados en el tema de salud, tanto previniendo lo que es COVID como influenza. Estamos avanzando desde la plaza principal. Hemos estado ya en el distrito 11, en el distrito 3, en el distrito 9, en el distrito 10 y bueno, vamos continuando por toda la ciudad hasta cumplir los 15 distritos y continuamos. Pese a que concluyamos los distritos, empezamos otra vez otra ronda y en los lugares de mayor afluencia y en los lugares de concentración de gente, ahí estaremos. A partir del día de mañana, estamos iniciando una campaña hasta el 31 de enero con vacunaciones móviles, con lo que nos vamos a dirigir a diferentes lugares, como por ejemplo el día domingo, estaremos en las cabañas del río Piraí, vamos a vacunar, ahí mismo en las cabañas del río Piraí, donde la gente pueda acudir con su familia, va a poder recibir la vacunación. El día lunes, estaremos en el mercado, donde van a vender útiles escolares, en Alto San Pedro, vamos a vacunar el día miércoles en la Feria Barro Lindo y de esa forma vamos a continuar ampliando nuestra cobertura de vacunación y yendo hacia la gente, llegando a la población, sin importar los pormenores que estén pasando. Nosotros nos vamos a doblegar esfuerzos para llegar a inmunizar la mayor cantidad de personas con nuevas estrategias y así es que lo vamos a demostrar a partir de este día lunes, yendo a los lugares con brigadas móviles con apoyo de instituciones como el Hipermax. Gracias. 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 Gracias.